La presidenta, creo que era Berto Brecht que decía una vez que malos son los tiempos en que hay que defender lo evidente. En este caso, lo evidente es defender la necesidad de este país de una agencia estatal de evaluación de las políticas públicas. Bueno, hace unos meses, en julio del año pasado, se disolvió la EVAL, la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas, y se convirtió en una subdirección general, me imagino que en algún arcano de los muchos que tiene el Ministerio de Hacienda. Eso era consecuencia de un pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular que se decía en ese pacto que había que disolver la EVAL y crear en el futuro un organismo más independiente. No se ha creado, obviamente, ningún organismo independiente y hoy estamos en una subdirección general y se ha conseguido, justamente, que no haya una agencia estatal de evaluación de políticas públicas. Anteriormente, en el pacto que hizo Ciudadanos con el PSOE, se decía un poco casi lo contrario, que había que reforzar la EVAL y garantar su independencia. Podríamos decir que el Grupo Ciudadanos tiene una gran versatilidad. Sobre esa versatilidad es de lo que yo quiero referirme ahora. Como ustedes saben muy bien, esta evaluación de las políticas públicas surge en el primer Gobierno zapatero. Quiero recordar que comienza con una ley el 18 de julio de 2006, nunca se me olvidará porque es un 18 de julio de 2006, en la que se propone una ley precisamente sobre agencias estatales. Y en el marco de esa ley aparecía la ley reguladora de la EVAL, que termina en diciembre también del 2006. Era una apuesta importante del Partido Socialista y, creo recordar, de Jordi Sevilla, que esta vez no intentaron reformar la Administración Pública, sino que lo que intentaron fue crear una serie de agencias estatales y dotarlas de una específica autonomía, autonomía financiera, funcional y de gestión. En ese marco surgía la EVAL. No voy a hablar mucho si esa EVAL estaba bien diseñada, si era más o menos racional, si le faltaban cosas o había que añadirle otras. Simplemente decir que estaba en el buen sentido. Es decir, que necesitábamos esa agencia de evaluación. Lo extraño, por eso la cita de Ebrecht viene bien, es que tenga yo que reivindicar aquí la necesidad de esa agencia o de algo parecido a esa agencia, pero que funcione como tal. Digo eso porque bastaría ver los programas de las Naciones Unidas, de la CEPAL, de la Unión Europea y de algunas comunidades autónomas. Pienso, por ejemplo, en la de Euskadi, que desde hace años tienen esa agencia de evaluación y que les permite, como toda agencia de evaluación, medir la eficacia, la eficiencia de las políticas públicas y, sobre todo, lo fundamental, la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, es enormemente importante discutir, antes de liquidarla y absorberla, las funciones de una agencia de este nivel, que yo creo que tiene mucha importancia. Como ustedes saben muy bien, el buen gobierno, suelen decir la oficina de las Naciones Unidas, se basan en tres cosas, básicamente, que es en la participación, la transparencia y la evaluación de las políticas públicas. Y yo creo que eso, ¿qué significa para un país como el nuestro? En primer lugar, una cuestión política trascendente, que es la propia responsabilidad de las estrategias que los gobiernos tienen en políticas públicas, que tienen que ver, insisto, sobre la calidad. En segundo lugar, la importancia de la gestión pública y de la reforma de la Administración. La evaluación periódica de las políticas públicas perfecciona nuestra gestión pública, hacen mejor nuestra gestión, generan una mayor cualidad en nuestra función pública y nos añaden, sobre todo, a la posibilidad y al esfuerzo de que esa gestión pública sea transformadora en función de los intereses de los ciudadanos. Pero es también un magnífico instrumento para prevenir la corrupción, para prevenir la corrupción en el diseño mismo de las políticas públicas, en el ciclo de esas políticas públicas. Previene, la hace más difícil, la hace más controlable. Y, por último, y fundamental, que es de lo que se trata, era este esfuerzo, que insisto, de la puesta al día de la propia Administración. Fundamentalmente, porque los que creemos en lo público creemos también en la importancia de la reforma de la propia Administración pública y su cualificación. En este tipo de programas se cualifica enormemente la Administración pública. Es cierto que en el año, a partir de la crisis, se puede decir que se debilitó mucho la labor de la AEBAN. Porque es siempre una paradoja que tiene este sistema capitalista, ¿no?, que tiene que ver con las políticas públicas y con los servicios públicos. Cuando más se necesitan, no están. Y cuando no se necesitan tanto, no se aprovechan para hacer reformas de verdad en serio que las fortalezcan. Es decir, acaban siempre, 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 las políticas públicas pagando las políticas de austeridad del propio Gobierno. Todos sabemos que la economía capitalista va de suyo un funcionamiento cíclico y que en ese funcionamiento cíclico también interactúan las políticas sociales. Para muchos de nosotros, la clave de las políticas públicas, lo que se llamó y se llama el Estado social, es su capacidad de intervenir en el ciclo y, sobre todo, cuando llegan las épocas malas, neutralizar los efectos sociales más perniciosos de esas políticas económicas. Y yo creo que hemos visto ahora, con mucha claridad, hemos visto justamente eso, que en el momento de expansión no se jugó a fondo, reformando, trabajando sobre nuestros servicios públicos, generalizándolos en serio y, cuando llega la crisis, todos son recortes, ajustes y todo es mecanismo que siempre acaban pagando los de siempre. Es decir, cuando se necesitan las políticas públicas no están y, cuando se necesitan menos, no se aprovechan para transformarlas en positivos. Desde esa perspectiva, insisto, que la mayor estabilización de un sistema económico es su gasto público, su fuerte gasto público y que la mayor estabilización social de un país es su gasto social. Nada hace un país más fuerte que tener un Estado del bienestar desarrollado, armónico, potente, redistribuidor y ser capaz de intervenir activamente en el ciclo económico. Y es una pena, y voy concluyendo, y es una pena porque no hubiese sido importante tener aquí, en este Parlamento, creo que se lo dijo el señor Garicano alguna vez, creo, según decía la prensa. Le dijo usted alguna vez algo así como tienen ustedes que evaluar las políticas de austeridad y sus consecuencias sociales. ¿No hubiese sido importante traer aquí un informe sobre una evaluación de las políticas económicas y sociales? ¿No hubiese sido importante traer aquí un informe en serio sobre las consecuencias sociales y económicas de la reforma laboral? ¿Una evaluación de esas políticas? Por lo menos hubiésemos aprendido desde un organismo independiente que trae aquí ese tipo de consecuencias. ¿No hubiese sido importante, como se hace por ejemplo en Estados Unidos, haber hecho una evaluación de la corrupción y de sus consecuencias en las políticas públicas, el coste que para las políticas públicas tiene la corrupción? No nos engañemos. Es eso lo que se evita cuando no se tiene una agencia de evaluación de las políticas públicas. Seguramente fue el defecto más grueso que tenía la legislación del Partido Socialista y era que no hizo que estas políticas, esta evaluación de las políticas públicas residiera aquí en el Parlamento. Y ya le anuncio que nosotros traeremos un proyecto de ley que haga que este Parlamento tenga la potestad de tener informe independiente, seguro, ajustado y riguroso sobre las políticas públicas desde una agencia de evaluación de políticas públicas digna de ese nombre al servicio de los intereses generales del país, que para nosotros son de su mayoría social.